ah ay 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 se viene fuerte dios mío hola a todos bienvenidos a nuestro canal hoy les traigo un videito que me tiene como como no sé despertando sensaciones en mí porque se llama comen rata en esta ciudad de México y es de El Gringo y entonces es como, ay Cristo, rata. Hola, hola. Creo que este video va estar bien, 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 bien impactante, así que vamos a ver qué tal. Ah, les recuerdo que tenemos sorteito abierto en el canal, así que vayan a pasarse por el Instagram, que por ahí están todos los pasitos a seguir para que puedan participar. Bueno, comencemos. Llevo años tragando lo que me ponga enfrente. Tragando. Pero hoy quizás me toca la cosa más rata, digo, la más rara en mi vida. Ay, Cristo. La suciedad, vamos. Una chela para bajar los nervios. Ay, ay, ay. Así es cuando me encuentro enfrente de un lugar que se llama la Casa Verde. La Casa Verde. Una jardina aquí en Fresnillo, Zacatecas, que según algunos, una lista por ahí, un político por allá, es la ciudad más peligrosa en todo México. No lo sé. No tenía idea. No lo sé. Peligrosa o no, lo que me trajeron acá eran las insaciables ganas. Comenten si es real esto. El pulso imparable de probar el caldo de rata del campo. Ya llevan más de 80 años preparando el plato acá. Tan bonita que se ven. Es una tradición. Operar todo con cámara. ¡Salud! Ok, mira, aquí estamos. Me gusta la cantina, ¿no? Pinta bien, bien mexicana. Muy ambientado, muy bonito. El pueblo. ¿Cómo se llama usted? Cristina Ibarra Peris. Mucho gusto, yo soy Ford. ¿Ya estás preparando algo? Ya estamos preparando el caldo de rata. ¿Cuántos años llevas preparando ese plato? ¡Ay, ay, 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 ay! Y aquí viene la gente buscando ese plato. Se viene fuerte, Dios mío. O sea, la gente sabe que lo puede encontrar aquí en la Casa Verde. Sí, los días martes y miércoles. Tiene que entender que para mí eso es como... Solo dos días. ...todavía no me lo creo. Estoy un poco asustado. Nunca he comido rata en mi vida. Mi perspectiva de una rata es suciedad ahí en la ciudad, Corriendo por la basura Por el drenaje Pero esto es rata del campo Esto es otro tipo de rata Esta rata es del campo y pues Se alimenta de otra manera ¿Y son caros? Ahorita nos la están dando en 60 pesos cada rata Nos la están dando en los domingos Cada vez que hacemos aquí la botana Le ponemos aquí al rata Y siempre se vende Es decir, hay mucha demanda Buena demanda Estoy sacado un poco de onda Pero sabes que me estás dando un poco de paz Porque ya me he dado cuenta Que no es la típica rata que tengo aquí en mente No es sucia Gracias Me inspiras confianza Son ratas veganas Nos va a pegar la plaga bubónica La plaga negra Pues aquí en la cantina Me encuentro con el buen señor José Ya con su chela O como le gusta decir aquí en el norte El chéve Viene aquí con frecuencia Es una de sus cantinas favoritas Es una favorita para venir Sí El caldito Entonces sí, has probado el caldito de rata Es una caldita muy bonita Y le gusta Para alimentación Para una cruda Una reseca También Oye Dicen que tiene mucha vitamina Sí Es increíble Es increíble Porque mi concepto de rata Es una de suciedad Y mugre Y enfermedad La rata de casa Pues no Es suciedad Vamos Ah, pero esta que nos dan aquí los señores Aquí las señoras Muy limpio Ir al nido Donde hay una ratita El campo Hacen un cerrito Tierra colorada Y su alimentación Las hierbitas Todo el cual Es como un animal más De la finca Aquí también ando con una yende Que va a probar Caldo de rata Por una vez ¿Comás de una rata? ¿Lo ves? También hay otro video en su canal Por cierto Si quieren ver su perspectiva ¿Quién habría adivinado Que venimos hasta Fresnios A Catecas para probar Caldo de rata La verdad que nunca La vida nunca se ha detido Lo que te va a deparar Te juro ¿Qué es eso? No servicio a mujeres Ni a menores de edad Menores de edad entiendo Pero mujeres ¿Por qué? Antes no se le daba el servicio a mujeres Ese anuncio pues ya Tiene un buen rato Más de 10 años Más de 10 Pero solamente 10 años Hace más de 10 años No le daba servicio a mujeres En esa cantina No, a lo mejor hasta más Pero así era antes Entonces era como pato En esa cantina Era solamente para hombres Para hacer su Hunga Hunga Time Hunga 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 Y ser los gorilas que somos Kawamas y ratas Y Hunga Hunga Time Andando Yo prefiero las kawamas Que tus dramas Tiene calabaza Tiene calabaza Brocoli Chayote Chayote Rata del campo Zanahoria El ajo La paprika El azafrán El azafrán El comino La hierba de olor Y le ponemos Y le ponemos poquito Consomé de pollo Huele bastante rico Ya está llenando Toda la cantina Con este rico aroma Se fundó La Casa Verde En 1944 80 años Ya no tenemos La fecha exacta Pero aquí regularmente Lo festejamos Los 24 de junio Y se festejaba También el premio De mi tío Juan ¿Y qué hacen para festejar? Una fiesta Una pachanga Muchas cervezas Muchas ratas Muchos señores Sí pues principalmente Invitamos a nuestros clientes Público general Personajes Tenemos música en vivo Hacemos comida tradicional Tres Zacatecano Yo soy de aquí No voy a vivir De tres Nio Origninario Orignano Orgulloso Orgulloso ¿Qué dirías a toda la gente Que quizás Tiene un poco de miedo De venir acá Porque hay muchas noticias Malas Sí cuéntame por favor Sí pero No hay que creernos Todo lo que leemos Ni todo lo que nos dicen Si si hay violencia Nadie dice que no Pero Pues es entre La misma gente Que se anda pidiendo Dependiendo del territorio ¿Verdad? Pues no No se meten con los Con los buenos Y desafortunadamente O en vez Si le toca a una gente Pagar ¿Verdad? Pero no Pero no Invitamos a todo mundo Que venga a Fresnillo A conocerlo Que no tengan miedo ¿Vas a hacer hueso? Eso Esto Esto en la semicirro ¿En serio? Sí Mira ya ven como es la gente De Fresnillo Bien hospitalaria ¿No? Que queremos Tomar una chela Para bajar los nervios Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay De hecho no había escuchado eso Solo he viajado por tantos lados del mundo Donde siempre dicen Al plato más raro que es un afrodisiaco Que ya me lo imaginé Y resulta que es la verdad Y es bueno para la cruda Levanta muertos Ay levanta muertos Dice el Ay cristo O sea Desde que pasemos a realmente La parte de la rata Que es la parte que estamos esperando A ver Yo tengo más o menos Una perspectiva igual que la de él Con respecto a las ratas Porque ese tipo de ratas aquí Que están bien alimentadas Por decirlo de alguna manera Porque solamente comen como las plantitas Y cositas por ahí No son las que suelen existir aquí Por eso estoy tan impresionada como él De lo de las ratas Porque normalmente aquí las ratas Son como animales muy lúgubres Traen como muchas enfermedades Incluso las enfermedades que traen los ratones aquí Pueden hasta morir personas Por esas enfermedades Entonces Me pareció súper loco Y súper ilógico Que comieran rata Pero ahora que veo Que es otro tipo de rata Puede llegarse a pasar un poco más Por algo normal Porque bueno Robedores al fin Bueno Hay gente que come conejos Yo no lo entiendo Lo siento Porque yo me siento un conejito Entonces No apruebo No apruebo No apruebo que coman conejos A ver Cada cual come lo que quiera ¿No? Pero yo no como conejos Entonces Pero lo siento como Lo más similar Que pueden llegar a comer aquí Esto es como Como un conejo pequeño Me parece Muy 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 fuerte O sea Que de Y esa Y esa Y todavía Ni ha mostrado la rata como tal De como queda En el caldo ese Ay cristo A ver que tal Y a ver Si sabe rico Porque eso levanta muertos Pero sabrá rico Por cierto Comentenme ustedes Que ya la han probado Allá abajito Si sabe rico Y si es tan buena Como dicen Por favor Entonces No se estudias mucho La vitamina Que te Que estás Teniendo Tiene hasta vitamina Lo interesante Me parece todo eso La verdad Seguro O sea No solamente es comestible No solamente La gente se come Por alimentar Para llenar el hueco Y afrodisiaco Así que Cuidado Ahí donde se tiene Que esconder Después de que Candela A comer rata Nos han traído Unas ratas Peladas Las crudas Que fuerte Para ver como se ve Antes de cortarlos Y meternos Ahí en la olla Que rara se ve Uy Miren Se ven como conejitos Pelados Sin el pelo Seguro Viste Se lo dije Por cierto Cortan las colitas Ahora son conejos Más pequeños Cabeza de De Stuart Little Es como cualquier otra animalita De ese tamaño Que uno se come El cuy El cuy Hay en Perú En Ecuador Esta estaba Guasa Y que la otra Incluso tiene Asa Eso era una rata Colona Esa es una rata Grande Cuando lo pongan O sea cuando tendrían pelo Encima Candela Me van a dar el honor De probar No se ve mal No se ve mal Estamos servidos todos Me apuro tantito Para que no se enfríe Tantito Como si fuera Pancito O barbacoa Por eso dicen Que es buena Para la cruda Uff Mira Me han dado Candela Ahí está Completa El culito Esa es la cabeza Y lo muerdo Por donde sea Por donde puedas Ok Aquí no se ve Nada Oh wow El brazo primero Pues buen provecho banda Saludos a toda la gente Sacatecana Toda la gente De Fresnillo Toda la gente Por ahí Que se atreve a probar El caldo de rata En el futuro Está rico Si sabe a pollito A ver una mejor A limpiar Las costillas De la rata Es un poco difícil Porque no hay muchísima carne Pero la carne que hay Está bastante sabrosa O sea Obviamente supera Todas las expectativas Que tenía De la rata Como toda la explicación Que me llevan dando Desde que llegué Qué fuerte me parece ¿Cómo está sabrosa? ¿Está bien sabrosa? Comería rata ¿Semanalmente? Semanalmente No sé Pero martes y miércoles En la Casa Verde Cantina Fe En Fresnillo Zacatecas Ay Cristo No sé cómo reaccionar A esto O sea Dice que sabe rico O sea En serio Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Dice que sabe a pollo O sea Que el sabor más similar Es como a pollo Verga Qué fuerte En serio O sea Te juro Que no sé No me lo esperaba Queda impactada Pensé que tal vez No le iba a gustar O que iba a ser Como un sabor exótico Pensé que iba a ser Como un sabor exótico Como muy fuerte Como un sabor muy marcado Que no se podría comparar Con ningún otro Entonces viene y dice Ah mira Es que sabe a pollo Y sabe riquísimo Entonces es como Eh ¿Perdona? ¿Qué? O sea Me parece súper fuerte Súper impactante Yo creo Que a mí personalmente Me impondría un poco Saber En plan Ey Vas a comer carne De rata En caldo Entonces Me impondría Lo que es el nombre Que estás comiendo Rata A veces Eso me impondría Un poco Creo que Como que Me daría un poco De rechazo al principio Pero yo creo Que sí me atrevería A probarlo Porque sí me da curiosidad O sea No sé Además él dice Que está súper rico Y si sabe a pollo Si me da la pollo Pues tampoco es como que Tan mal Entonces yo creo Que no No sé Yo creo que sí lo probaría Y creo que No sería un total Disgusto Sabes que no Que no me disgustaría tanto Pero no sé No sé Conmigo nunca se sabe Pero intentaría probarlo O sea Por favor comenten Allá abajito Qué tanto les gusta Si la han probado Qué les parece Por favor Echenme el chisme Porque yo necesito No quedarme Con esa duda Y antes de que Continúe el video Les recuerdo Que suscriban A nuestro canal Activen la campanita Notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videitos Recuerden dejar su like Si les está gustando Nuestro contenido Comentar Y muy importante Compartir Recuerden por aquí Abajito Las redes sociales Y el grupito Y el canal de Telegram Para que vayan A echar el chismecito Y recuerden El sorteo abierto En el canal Que están en el Instagram Todos los pasos Y aquí en la cajita De la descripción Está el link Al post de Instagram Con los pasos Así que por favor Participa Vas a ganarte Cositas ricas Cositas buenas Y bueno Comencemos Sigamos Perdón Las patas Son los que más Tienen carne Como una alita Ay, ay, ay Las paticas United States Watching Sunday Football Ojalá que tuviera Más carne Me encanta Y el caldo Ojalá que tuviera Más carne Eso clave Para mí también Mira Sabroso Pica tantito Junto top Pues le doy Un thumbs up total A ver Muestran bien Cómo es las costas Son tan finas Son como espinas De pescado Pero mira Se puede limpiar Seguro Parecen espinas No puedo creer Que estoy tragando rata Pero Qué bien Yo es que no lo puedo creer Tampoco Ahora entiendo más Porque es una delicacidad No da asco De hecho Da gusto Y ya te estás poniendo Duro Te quedó bien sabroso Gracias ¿Qué? A ver Vamos a probar Un rico, delicioso caldo De rata Presleyense A ver Como el local Lo hace Bien chulo Zacatecas lo hace Como buen mexicano Mucho limón Pero ahorita Me tocó La parte de atrás Es la más carmosa La más cotizada Trae buena carne Vaya Si tuvieras hambre Adentro Tengo unas coronizaciones Conejo Nada más Claro Taco de rata Taco de rata Eso lo dicen en la ciudad de México Como broma Taco de rata Taco de perro No vete Pero no vete a ese puesto Ahí te van Taco de rata Nunca en mi vida Me imaginaba Que de verdad Aquí estamos Probando taco de rata Te juro Toda la carne Jamás me lo imaginé Se deshace Taco En serio El culo De la rata Tiene mucho más carne Porque gusta comer culo Yo creo que está bien claro Después de este video Están comiendo culo Taco de rata Lo voy a tratar Como una birria Grande la miguelito Es que Nada de actuación Está rico Gracias por traernos aquí Un placer La neta Un placer Que conozcan ahora Así que nuestras tierras Nuestra cultura Y a toda la gente Que seguramente va a criticar Ahí en los comentarios Les doy una lección De inglés Para el día de hoy Don't knock it Till you try it O sea No critiques Hasta que lo pruebas Porque la neta El video no es para actuación La neta Es que está bien sabroso Me imagino Que en otros lugares Lo pueden preparar X Pero ya saben Aquí Comprobado En la Casa Verde La cantina Aquí en Fresnillo Zacatecas Riquísimo Recomendado Este es el tamaño De un riñón de rata Vamos Sabe a riñón Los estereotipos Son para romper ¿Quién habría pensado Que vendríamos acá Para probar eso? Pues hay que agradecer A bien chulos Zacatecas Por traernos acá Todos sus datos abajo En la descripción del video La mejor cantina En Fresnillo Zacatecas Según lo que está diciendo Todos nuestros nuevos amigos Zacatecanos Por acá Que nos siguen invitando A chelas Por cierto Feliz cumpleaños Sigue chela 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 Más chela Feliz cumpleaños Y ya saben Comenten abajo Si ustedes vendrían A Fresnillo Zacatecas Si ustedes vendrían A probar El caldo de rata Pues Ahí nos vemos En los comentarios Pero ya ven Que nosotros Si nos atrevemos Candela Yo creo que si Lo probarían Y que ha pasado Nada Salud Por sala ratita Ay ratita Bueno pues Candela O sea Mi más humilde reacción es Eh ¿Qué? O sea Que acabo de ver Súper fuerte todo Pero les juro que De mí Sí O sea Sí 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 Pero estoy casi segura Que sí Lo probaría Les digo Me impondría muchísimo Al principio Dos ratas Uno rata Uno rata Uno rata Y la probaría Y bueno Tal vez no me guste Porque quién quita Pero Si él dice que está buena Habrá que probarla Habrá que ir a Zacatecas A probar Los comentarios Por favor Díganme si esto es real Si sí sabe rico O qué les parece Los que las han probado Fotito Ya saben Que todo el chisme Se me interesa un montón El video me gustó bastante Porque sale totalmente De todo lo que he visto Es algo que no No tenía ni idea Para nada De que se podía comer De que existía De nada Y más que era así Como bastante cotizado Porque ahí Según él dijo Dijo que Lo hacían dos días a la semana Nada más Y que siempre se vendía todo Así que Súper fuerte A la gente le gusta Y me impresionó También el hecho De que Es Como que tiene vitaminas Y también sirve Para la cruda Y todo eso Como que no es simplemente Ok Está rico Es un caldo exótico Y ya No, no También Y lo del afrodisíaco Es como Uis Uis Qué fuerte Y bueno Hasta aquí el videíto de hoy Espero que les haya gustado Y hasta un próximo videíto Chau 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 ¡Gracias!